Serenos y policías intervienen a menores en fiesta semáforo. Ante la alerta de vecinos del barrio Progreso, serenos y policías acudieron a la intersección de los girones Ciro Alegría y 28 de Julio en vista de que se realizaba una fiesta en una vivienda, donde participaban menores de edad. En el lugar, los agentes del orden visualizaron un grupo de menores. En horas de la tarde, mientras el personal de la unidad de serenazgo con el patrullaje integrado realizaban su ronda por el sector de Ciro Alegría y 28 de Julio en el barrio de Romancoto, observaron que el grupo de menores de edad se encontraba por este sector sospechosamente. Por lo cual, al realizar las indagaciones correspondientes e información de los vecinos, indicaron que aparentemente se estaba intentando organizar o realizar una fiesta en este sector. Baje, baja, despacio. Despacio. Ocasiona un accidente, luego... Ahí abajo, espere. No corran, no corran. Adelante. Llamo el mismo consumidor, es decir, Alegría. Se refiere a que los menores están por la azotea y están saliendo por la parte de la mecánica. ¿Qué hace en la otra casa? Ya nos encontramos en el centro. Está saliendo cálpe. De 15 a 17 años de edad, que estaban a punto de iniciar la fiesta. Estaban a punto de iniciar la fiesta. En el lugar se halló un equipo de sonido, luces psicodélicas, bocaditos y bebidas alcohólicas que iban a ser consumidos durante el festejo. Estaban a punto de iniciar la fiesta. 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 y a su papá a 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 no es por lo cual se ha logrado dar con la dirección del local y donde se ha intervenido pues a un promedio de ocho o menores de edad que oscilan entre los 15 y 17 años que al notar pues la presencia de los agentes del orden se han comenzado a dar a la fuga no en el lugar también se han encontrado luces psicodélicas dj entre otros no se presume que se estaba pues ya organizando ya se iba a realizar una fiesta más conocido como semáforo no estos menores han sido derivados a la comisaría del sector para las dirigencias correspondientes y de ser entregado pues a sus padres los 11 menores al notar la presencia de las autoridades intentaron darse a la fuga por las viviendas continuas sin embargo fueron intervenidos donde mencionaron que habían alquilado el predio para la celebración finalmente fueron trasladados a la comisaría de chilca para las dirigencias correspondientes y entrega a sus padres